No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Joder. Ya no se puede tener una conversación seria. La reflexión es algo seria. Sí. Y el placer también. De hecho. No. 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 Nice Mmm, esto va a poder servir No, no voy a llegar, no voy a llegar Ok, ahora sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nice Gracias Ahí te va Toma No, 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 no No me he feo. Thank you. Josh dice gracias es muy divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás a salvar ahora? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah, ni se te ocurra, fucking bicho. Ya tomaste el... Ah, ok, voy para allá. ¿El Lidolation? Te puedes quedar aquí en la pared si no te pasa nada. Ahora regreso. Buen hombre. Ok, sí. So, esto va para acá primero, para evitar que me mate. Ahora tú vienes para acá. Y tú regresas acá. Ok. 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 ¡Claro! ¡Claro! Gracias. Gracias. ¡Oh, estoy ciego! ¡Ah, no! Wait. Todo el weed de Wesker. Wesker fuma marihuana. ¿Es inyecta cocaína? Sí. Eso es su jardín. Personal. Sí. Por eso Chris dice que no es un jardín, no son flores normales. No, 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 no. Es medicina constructiva. Ah, sí, sí, sí. Umbrella. Umbrella. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo Umbrella? No lo sé. No parece que nadie ha estado aquí por un tiempo. Puedes ser seguro de que querían mantener este lugar un secreto. Algunos de estos equipos tienen el logo de Triso. Estamos trabajando juntos. Excelente deducción, Chris. El archivo de la tribu Nidipaya se puede leer en la biblioteca. Me vale un huevo. Y mitad del otro. Tiempo de organizar. Tiempo de organizar. Tiempo de organizar. Voy a dejar muchedores a quemar수� Judy, que no es fuebelorio. Voy a dejar estas granadas. Tiempo de ar Katami Scoop. Ahora sí las voy a necesitar. Tiempo de dimensional. Estoy listo, señor Bueno, casi Muy bien Oh, ya está el chelé con ti, balas Sí Perfecto